Vinicien, vengan y vengan los de primera piso ¿Están picando? ¿Lant? Sí, sí, sí Si están pisando Me maté un par del plo marco Ok, vénganse este es 5, 4, 3, 2, 1 Este es en el cohage Ven, en el este en el cohage Joеalpe al invito al choer Voy a la cuya Mil danes, Mil danes Ahora todos los defensivos son nosotros Buenas cintas Todos los defensivos son nosotros No dejen morir a la fuga No dejen morir a la fuga Porque nos estamos de allá Bien, bien, bien Miren la fron, no abandone la fron Miren el sur, miren el sur ¡Gracias! ¡Golte! ¡Saluteen! Todo el coño ha roto ¿Saben de la pared del wey? Sí, saben dónde son wey Vayanse al puerto seguro del norte Las bajitas ¿Cómo se llama la 1-6-7? ¿Cómo se llama ese down? Yo te lobo, yo te lobo Se está mordillando el wey ¡Diego Cazache! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Suh West en 5, 4, 3, 2, 1 Suh West siempre para la pared Suh West por la pared Se le jaron suh Se le jaron suh Se le jaron suh Y... Tú calias de mi level giard Ya la calia ya hace rato pero bueno Están rotando, porque ya no están, no están a la lista, ¿verdad? Están entrando al Coya. Cuidado, Rampas. Chicos, cuidado, Norwest, cuidado, Norwest, los sentidos salientes. Sí, sí, sí. Cuidado con nosotros. Cuidado con su águila, cuidado con su águila. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. No, 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 es un 3. ¿Los testo? Tienen un corvo, ¿no? Están escuchando, Rampas. Ahora vengan a Sur, avancen un poco, Sur del Coya. Preparen, a uno. A uno. Después, Fugger, we. Podría escuchar, ¿eh? Haciendo un Genshin, Dalio. Vamos, vamos, vamos. Están basqueando a Fugger Sur. Vamos, vamos, vamos. Avancen, 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 avancen. Esperen, sureste en 5, 4, 3, 2, 1. Sureste ahora en el Coya. Sureste ahora en el Coya. Sureste ahora en el Coya. ¡Gurrar la base! Fugger salí. Fugger salí. que se muera. ¿Aquí va, güey? Te meten una mano en la juta. Te meten una mano en la juta. Ya, avanza en el güey. ¿Aquí estás mal? Si, ya te hace el caballero toque. Te metelo, te metelo. Lo ven, lo ven, lo ven. Una parte en el tiro. Prepara para los siguientes. ¿Qué pasa? No, no, no. Eran los puestos, pero lo ven. Ay, qué bueno es esta parte, ¿no? ¿Qué hay en el sur, güey? El tanque trabaja un poco en uruguay. Acá te viene la pared que le va a bombear. Yo lo veo. Yo lo veo en la pared. 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 Yo lo veo en el tanque, que son muy recibidos en la front, pues. Y yo lo estoy viendo en ustedes. Estoy jugando, fúl, déjame. Eh, se están mirando, se están mirando. Está mirando, se está mirando. Se ven en la pared. Efecidos al West. No lo deje morir. Si West, esperen, ¿no? El West ha incendiado. Cuatro. Ahora están siguientes. 3, 2, 1. Colqueras, colqueras, colqueras. ¡Muchas caras! ¡Pastea, pastea! ¡Muchas caras! Pastea, 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 pastea. ¡Pastea! No se dan de... No vienen gente, defensivos... Defensivos, ahora es el uruguay, sí Nosotros en el espacio están nerviosos A ver, güey Vener el surf, vener el surf, vener el surf ¿Verdad? ¿Le puede fucher ahora? 5, 4, 3, 2, 1... Surgez ahora, surgez, surgez, surgez En la frente del surgez, suelto de surgez, no suele esquino, suelto en la frente Suelto en la frente del surgez, suelto en la frente del surgez Excelente, suelto, daño Ahora vaciamos ¿Viste lo que estás haciendo? No estoy recibiendo, no estoy recibiendo Ayudame la vaca, ayudame la vaca Viene, 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 viene Viene, viene, viene Todo lo que pusimos al centro, puede ir resistencia Es una parte Puedes pizarra, puedes pizarra, separe el surgez, en 5 segundos No pizarra, en 5, 4, 3, 2, 1... Surgez ahora, güey, surgez Surgez, matale todas las flores Matale todas las surges, suelto Ahora mantenemos la taquilla Ok, ok, yo le doy cara, yo le doy cara Avance suelto, avance suelto, con huevo Están corriendo, dale Están rotos Díganle que están arriba suelto Díganle que están arriba suelto Excelente Está montando, está montando Al hueso, al hueso 4, 4, 2, 1, matale todas las flores Matale todas las flores